Bienvenidos al grandioso circo El circo Los Maluenda ya está aquí Prepárense a aplaudir grandes y chicos La magia, la alegría, la emoción Presentamos el grandioso circo El circo Los Maluenda ya está aquí Todos van a reír, soñar y ser feliz El circo Los Maluenda es para ti Todos los niños van aplaudiendo El circo Los Maluenda ya está aquí Payasos, acrobacias, mil piruetas Fantástica, asombrosa es la función Presentamos el grandioso circo El circo Los Maluenda ya está aquí Todos van a reír, soñar y ser feliz El circo Los Maluenda es para ti Todos van a reír, soñar y ser feliz El circo Los Maluenda ya está aquí Presentamos el grandioso circo El circo Los Maluenda ya está aquí Todos van a reír, soñar y ser feliz El circo Los Maluenda ya está aquí Todos van a reír, soñar y ser feliz El circo Los Maluenda ya está aquí 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 El circo Los Maluenda ya está aquí